Hola, mi nombre es Patricia, mi seña personal es esta. Yo soy estudiante aquí en la universidad, en la carrera de filosofía. Yo soy una persona sorda. Mi nombre es Janina, mi seña personal es esta y yo soy parte del equipo de intérpretes de lengua de señas de la universidad. Yo soy estudiante, hace cuatro años ya, cuento con intérpretes de lengua de señas en mis clases, por ejemplo, en este momento, cuando empezó esto de que estuvieran las intérpretes en las clases. Hace diez años se firmó un convenio con Cresco Más y la universidad. Este convenio tiene como objetivo que las personas sordas puedan acceder a la educación superior. Hasta ahora, ya hay diez estudiantes sordos en distintas carreras dentro de diferentes facultades. Facultad de filosofía, Facultad de artes, Facultad de derecho, también en el Manuel Belgrano, haciendo carreras terciarias. Entonces se va ampliando. Hace diez años, gracias a este convenio que se firmó y creó una apertura para que las personas sordas pudieran contar con intérpretes en las clases. También hubo un crecimiento de las intérpretes, entonces esto es muy importante para que se pueda acceder a la educación. Me gustaría hablarles y comparar esto de la reforma del año 18, que esto fue hace cien años. Quería contarles que la reforma de 1918 hizo una apertura para los estudiantes, para que no hubiera barreras y sea inclusivo para todos. Esto genera un cambio. La universidad, que sea pública, gratuita, hasta ahora se viene cumpliendo eso. El hecho de que sea gratuita, de que sea accesible para todos. Los derechos están 100% cumplidos, no. Para nuestra minoría lingüística, aún no. Estamos buscando que haya más participación de la comunidad sorda, que se cumplan nuestros derechos al 100% para nosotros, la comunidad sorda. Es un sueño, es una idea, estamos esperanzados con esto y la lucha continúa. La idea es visibilizar nuestra minoría lingüística, nuestra minoría cultural. No somos personas con discapacidad, sino que está bueno aclarar esto de minoría. Eso quería contarles. Gracias.